Edwin Díaz Jr. presenta al caballo que está al fondo que es lluvia de nieve en la copa con fraternidad típica del Caribe en esta tu primera oportunidad fuera de Puerto Rico presentando un ejemplar a nivel internacional háblame de lluvia de nieve, como el caballo se ha visto en los trabajos, como el caballo se adaptó a su llegada aquí Saludo Joe y saludo a todos los fanáticos del Caribe, lluvia de nieve se ve muy bien, me ha dejado saber que ha caído bien aquí en Miami el caballo luce muy bien en las mañanas, está muy bien Este caballo según tú dices que luce muy bien en las mañanas, la evidencia de eso es los trabajos que ha tenido el caballo ha impresionado la forma en que ha briseado para la carrera Sí, Joe, el caballo ha ido mejorando cada vez más y de verdad el caballo no me ha dado ningún tipo de problema desde que estamos aquí y entendemos que el caballo está en su mejor condición ¿Cómo ves la competencia? Durísima, Kukulcán es el caballo yo entiendo más duro de toda la serie del Caribe Sabemos que es el fuerte, pero las carreras hay que correrle y lo importante aquí el trabajo es llevar tu caballo en la mejor condición que se pueda, porque las carreras hay que correrle y uno no sabe lo que pasa Yo sé que aquel caballo es fuerte, si pasa algo vamos a estar ahí y aún así yo sé que mi caballo va a ser una tremenda carrera Este caballo va a ser montado por Javier Castellano, ¿qué te parece ese dúo que haces con él en este evento? Mira, para mí es un honor, un INGT tan bueno, ganando muchas carreras importantes Para mí sería un honor que Javier me monte un caballo y estamos muy contentos con la monta de él Sobre esta experiencia de presentar a Lluvia de Nieve en la Copa Confraternidad Espectacular, de verdad que esto ha sido, este es mi mayor sueño, ganar un clásico representando a Puerto Rico No sabemos si va a ser con Lluvia de Nieve, va a ser con Zelandín, pero aquí estamos haciendo el trabajo, tratando de cumplir ese sueño Edwin, el otro ejemplar que presenta en la serie es Zelandín, este va en la Copa Invitacional de Importados Este caballo hubiese ganado la carrera clasificatoria para esta prueba en Puerto Rico De no haber sido por el percance que sufrió a la altura del cuarto de milla final Y que todos pensaban que era una lesión Ya habíamos tenido una intervención anteriormente, hablando sobre el particular Para beneficio de los amigos en general, en especial los amigos en Puerto Rico Que sepan sobre la condición del caballo, ¿cómo ha seguido a su llegada aquí a la Florida? Pues mira Joe, el caballo fue revisado por el veterinario, como sabes en Puerto Rico, el caballo salió bien Acá en Estados Unidos fue revisado por el veterinario oficial de la serie del Caribe El caballo está muy bien, de sus patas no tenemos problemas Ayer fue su trabajo final y el caballo hoy amaneció muy bien De verdad, vemos el caballo bien para la carrera y esperamos lo que él sabe hacer, hacer una gran carrera El briseo fue cómodo, hizo uno 3 en mil metros ¿Era lo que realmente esperabas cuando estaba en el momento a 7 días ya del clásico? Mira Joe, tengo que ser honesto, no era lo que yo esperaba Pero entiendo que se fueron muy cómodos los primeros metros Yo mandé a Lluvia de Nieve a marcar el paso Y el jinete de Santiago González reservó bastante a Lluvia de Nieve Y Juan Carlos obviamente va detrás de él porque eran las instrucciones Y pues cuando Juan Carlos obviamente empezaron en 25, creo que fue 38 alto Pues cuando el caballo remató y hizo uno 3 Entendemos que fue por lo cómodo que pasaron arriba No me molesta porque el caballo, lo importante para mí es que el caballo esté bien, esté firme Y pues estamos bien para la carrera Entiendo que este es el ejemplar que debe ser el favorito de la Copa Invitacional de Importados ¿Tú lo ves así? Sí, yo entiendo que él puede ser el favorito de la Copa Invitacional Veo muchas personas hablando del caballo y que tiene mucha fe al caballo Esperamos que no nos haga quedar mal Esperamos llevarle esa victoria para Puerto Rico Estamos esperanzados en eso ¿Qué representaría para ti, como mencionabas en la entrevista sobre Lluvia de Nieve Ganar una carrera internacional en representación para Puerto Rico? Ese es mi mayor sueño, mi mayor sueño es ganar una carrera representando a Puerto Rico Me quedé a ley de nada en el 2016, si no me equivoco con Dylan Y esperamos que este año la historia sea diferente, ganando el evento Aprovechando que estamos aquí ya para terminar Tenías la representación de Don Dixi en el Clásico del Caribe Hubiese sido tu primera participación en el Clásico Internacional del Caribe Lamentablemente el caballo no va a poder participar ¿Qué pasó con el caballo Don Dixi? Aquí en Miami son diferentes las reglas Aquí hay una veterinaria que revisa a los caballos Y tienen que estar completamente aptos para correr Entendemos que el caballo no es nada que no le permita participar Pero aquí son las reglas de ellos, tenemos que aceptarlas Vamos a trabajar con lo que el caballo tiene Y entendemos que lo vamos a tener o a finales de diciembre o a principios de año corriendo en Puerto Rico Pero el caballo está bien Obviamente hubiéramos querido estar ahí Pero también digo de igual manera A mí me gusta llevar los caballos al 100% a las carreras Y pues si él no estaba apto, no estaba apto para correr Edwin, muchas gracias por esta intervención Muchísimo éxito con los dos ejemplares que llevas en la Serie Pica del Caribe Gracias a ti Joe Gracias a ti Joe